¿Qué puede salir mal? Atención, número de jugadores en el de asalto insuficiente. Buscando héroe o villano. Ojalá metan una que sea Villians. Que aparece ese Loki por ahí. Hola, ¿qué hace? Pavel. Viva Polonia. Pavel Vars 17. Viva Apolonia. Yo lo que no quiero es rushearle a Giddys, ¿eh? Por favor, al campeón 5 me lo le vea. Encima va con Ironman. Seguro que tienes campeón 14 y ni siquiera picaste los puntos de campeón. Bueno, que te diga Chuku cómo mete mi Thor. Sí. Que no es ni medio normal. Ahora porque le bajé valor para subir la defensa. Porque no duraba, vamos. Este es Glass Cannon. Tiene 900 de defensa. Glass Cannon. En este juego hubiera Glass Cannon. No hay gente para que hagan Glass Cannon. Si me pego un rayo bien dado, me lo haje en el sitio. Esa armadura está condegradada. ¿Cuál? La de Ironman. No, no la vi. Sí, sí, sí. Está guapa. Empiezan rojos y acaban amarillos. No sé. Ah, sí, es la que mola. Gracias por el portal, Fio. Te presento nuestro pequeño escondí terremoto. El Dr. Pym está ahí delante. Vale, Hank. Estamos dentro. ¿Todo listo? Ah, esto os va a gustar. Hasta luego. Ah, chao. Ah, chao. Vale. Debería decir que estaba ahora en todo caso. Pero bueno. Apareció en estelar. Deja un ping. Sí. Hala, a pelear ya, ¿no? Sí. Joder, ya estoy a mitad de vida. ¿Por qué había tiempo en esta fase? ¿Dónde hay tiempo? No lo veo. ¡Ay, sí, hay tiempo! Ah, pero eso es por la dificultad. Hay que pillar las bolitas de energía. No me jodas qué es. Se acabó. Madre mía, cómo me he quedado aquí los señores. ¿Vais bien vosotros? Sí. Sí. ¿Qué? Ni palmé, ni me vi forzado a nada, ni... No, no. Yo tuve que curarme. Y tengo que poder cuidarme. Estoy aquí como señor. Se mete un poquito. No, pero quiero decir... Sí. O sea, con tereando y todo. Sin problema. Ya es la tercera vez que tiren bici. No. No tanto. Por cierto, yo puedo gamba. Principalmente. ¡Shh! ¡Atentos! Aquí está algún gombillo por ahí. No llevamos ningún healer, ¿verdad? No. 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 Torretas. ¡Enemigos! Escuadrón de Ima delante. Hay que venir por aquí. Y... ¡Pum! ¡Uf! ¡Madre mía! Me van a bajar. Me van a bajar. Hay torretas, eh. ¿Cómo que no tenemos healer? Hay torretas y peron duro. Sí. A ver. A ver si encuentro pa' curarme. ¡Seguro que eso! Hostia. ¡La arquera ha caído! Ya se me esquive. ¿Me echáis una manito? ¡Bien hecho! ¡Sigamos así! Gracias. ¡Veo unidades de Ima! ¿Por qué queda cero tiempo? ¿Alguien llama artefacto de invisibilidad? Sí, yo. Vale, vale. Viuda negra. Bueno, en este caso, Black. No. Más bien. Viuda cameltou. Viuda cameltou, boy. Cameltou spider. Cameltou widow. Cameltou widow. Black cameltou widow. Bueno, y tú vas por paquetero, eh. Figura. Ya que el Seven va a surfista. Sinceramente, va a surfista. Nada por delante, nada por detrás. Pero bueno. Piera de natación. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Muy buena esa barrera. Te bateo. Te bateo. Te bateo. Te batoma. Provinia. Aquí alguien está cargando con disco magnático, eh. El Provinia. Sí que es largo el ascensor, eh. Mire, no ves ahí, protege ahí, protege ahí, que no vamos a caer. Di que sí, guapi. Vale. Vale, justo cuando... He localizado a los inhumanos cautivos. Se encuentran en celdas portátiles. Habrá que destruirlas. Son inhumanos para llevar. No os preocupéis. Tengo para todos. Para todas. Han dividido a los prisioneros. Mencionan una infracción de seguridad. No, es que el primer cohete que me como. En esta fase. Me lo comí así, lo que viene siendo... Ya tú sabes. Súper rico. No, yo no estaba de caer. Pero solo porque te traigo una. Llega tu liberación. ¡Genial! ¡Fuera luces! Hostia, no cogimos... No cogí misiones, tío. Me cago en la puta. Se convirtieron en chocapic. ¡Pum! Puto fail. A pick fail. Hay que pillar misiones y revisar nuestras afueras. Por eso que no... No pille misiones, coño. No pille misiones, coño. Te hacen amaribles. ¡Alle voy! Hay mosca. Hostia, las moscas. ¡No! Joder, que me tiran las putas naradas de vacío a los pies. Me toca el cojón. Me toca mi siguiente truco. Ouch. Joder, man. Estoy golpeando con... Ah, con plasma. Pensaba que tenía... Esto hay que reventarlo de alguna forma. Ah, claro. Hay que darle a los interruptores de arriba, joder. Oye, buen trabajo. Le das el de abajo y luego lo he perdido. Ah, joder. No lo veía. Dando... ¿Eh? ¿Por qué no se abrió? Por qué algo lo bloqueó. El tiempo se fue, ¿no? Eh, 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 eh. El tiempo se fue. Eh, sí. Se fue el tiempo. Nadie cogió tiempo. Se acabó el tiempo. No me jodas. No estuve pendiente del tiempo, nada. Eh, what happened? El giri se fue. Apuesten. Sí, hombre. Que es un giri pro. ¿No ves que era campeoncer? Correcto. No, pues sí, ahí. Fijo que es un NPC. Han dividido a los prisioneros. Mencionan una infracción de seguridad. Abramos la agenda. Trame lo que trame, Mónica, con estos prisioneros no puede ser bueno. Jarvis, pásame. Kate, espera. Espera un momento. ¿En qué frecuencia estás? Pensaba que estabas hablando con Pym por la otra línea. Te lo explicaré más tarde. Mucho más tarde. Y no le digas a Pym que te he llamado. No. Tenemos que sacar a estos prisioneros. Vale. Pero solo porque te debo una. Solo dime de qué va esto en algún momento. Están todos. Están todos. No sé por qué nos está. Está verde, de hecho. Está. Que sigan la cresta y llegarán a él. Será una broma. Joder, se me cruzó el puto Iron. Lo tienes cruzado, ¿eh? Ya estoy yo aquí. Yo te los libero ahora y ya voy a resucitar. Me dieron por los dos lados. Y para abajo. Tendrá que destruir los mecanismos de cierre para abrir las celdas. Help, help. ¿Conoces la Hulkbuster? ¿Para dónde? Es que es la vida. Pues a donde marcaba la misión. Sí, Copón, pero... Si le das arriba, no ves nuestros iconos. Eh, sí. No, no. Sí, sí. Pero que coges el camino más largo, ¿no? No. ¿Marcaba aquí? No, no. No, no. Puede ser. Pues nada. Jeje. No es nuestro mejor momento. Podría pelear con todos a la vez. Pues no. No mola, no mola. No me jodas. Puto pozo. Puto pozo. Ah, al final te levantaron. Me enojó, te muerto. Me sale una rayita de vida ahí. A ver qué te parece esto. ¡Un montón de energía! ¿Me dais una mano? ¡Joder! ¡Que alguien te saque de aquí! Ya no me ves. Seguro que eso pica. Joder, es que no da ni tiempo, macho, a desactivar el rollo. ¡Ah! Once segundos. Nueve segundos. Ocho. No, que va a quedar así. Puede que te quedes de piedra. ¡Otra pada! Estáis todos. ¡Nada ha caído! Moridos. Queda. Y el Aeroman este no sé qué cojones hace. Cojo el tiempo y flipar. ¿Alguien lleva la cuenta? Es que mejor hay que darle al de abajo. Y luego hay que darle a los chismes de arriba. Aquí cojones me levanta. Si estamos muertes arriba. Este no te es bien. Como te hicimos aquí, este no te es bien. No es bien, no. Aquí hace unos gilipollas. A ver, fenómeno. Ahora, es claro. Le voy a reiniciar porque era tontería seguir como estábamos. O como no estábamos. Claro, joder. Sigan la cresta y llegarán a él. No estamos solos. ¡A batallar! Joder, con los pozos estos, tío, de verdad. En súper cansinos, ¿eh? No sé dónde estoy, no sé dónde hay que ir. Pues al punto blanco. Ahí están. Tendrá que destruir los mecanismos de cierre para abrir las celdas. Y aquí están en la mitad. No. 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 Aquí lo de la dificultad Lo único que han hecho es añadirle vida a los bichos No me jodas Hace falta... Pero, joder, vamos a ver Joder, pero esto aguanta 0, ¿no? ¿Estás bien? Más difícil no implica Que los bichos tengan más vida Más vida, más daño Las pruebas te dan menos tiempo A mayores tienes que andar gestionando el tiempo Tienes mi gratitud Voy a por tiempo Pero me muero A ver ¿Dónde estás? Hay que darle a lo de abajo ¿Dónde está mi cono? ¿Pero por qué te fuiste tú solo para ver? ¿Estábamos todos en A? ¿Por qué te fuiste para ver? Porque no veo la... Pero la está aquí, joder, ¿dónde estamos todos pegando? Ah, ya está, ya la veo Joder, a ver Bien No sé ni lo que explotó, pero me lo he jodido ¡Ya te ha caído! ¡Hostia! Nos acaban de matar a los tres Para todos los huevos, fuera Uno tiene que estar pegando abajo en el interruptor Y dos disparamos Yo nos de arriba les voy bien con las flechas de dispersión Vale Pues yo pego abajo, ¿vale? Sigan la cresta y llegarán a él Ahora tengo que ir a B A ver Correcto Estoy llegando, me acaban de pegar No tenéis más Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Vale, yo pego abajo Yo pego abajo, yo pego abajo, yo pego abajo, darle arriba Yo me encargo Listo Listo Listo, vale, vamos a ver Yo pego abajo, vosotros pegáis arriba Voy Estoy pegando abajo Activo, 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 activo Activo, activo, activo Vale, listo, bien, vamos a C ¿Dónde está? ¿De dónde ha salido eso? Ahí voy Pego abajo, pego abajo, le pego hacia arriba Listo Le pego yo con el rayo a las cuatro veces Claramente fue gracias a Iron Man Espero que sea ironía ¡Enemigo! Que va, lo digo muy llorando Fue de terminando ¡Eeeeh! ¡Vosotros lo habéis querido! A ver, acabaré con vosotros y la miré de todas las cosas para que me vengan ¡Socorrito! ¡No me resta, Toid! ¡Se acabó el tiempo! ¡Sí! Me estaba preocupando del exo de élite No pasa aún nada, aún no murió A estos, a los adaptoides, venga ¡Qué rayo más mono tengo! Ahí está Joder Están duros y nos falta tiempo ¡Joder! ¡Dios! Sigue faltando tiempo ¡Mierda! ¿Dónde está el tiempo? No veo bolas de tiempo Yo tampoco las veo ¡Echadme un cable! Con vea Si con vea Eso os va sumando tiempo ¡Tengo un problemilla! Hacer un derribo Suma Los sensores detectan un depósito de IMA cerca Para que avanzar, ¿no? Voy a por tiempo En calavera No está el calavera Joder Su puta madre Su puta madre Toma por puta He actualizado su hack Con la ubicación de un gran meca de IMA cercano Vaya allí inmediatamente ¿Y dónde está esto? Estos me aparecen muy amistosos Estos me aparecen muy amistosos Doscientos y pico metros Para atrás Aprender cómo se hace Pero por aquí no hemos venido de aquí No Fuimos por el otro lado de la cornisa Allá vamos Pero si aquí está la Buen trabajo No La trampa O sea, la trampa De donde hemos liberado al señor Sí Sí Tiene un meca de IMA enorme delante ¡Hostia! De verdad En serio Hay que matar un fulano de estos Con toda la mierda del tiempo Robo guerrero Y parece que tiene como muchísima vida, ¿no? Se está levantando Un robo guerrero Como siempre Al uso ¡Uf! En serio de náster Necesito ayuda En serio Ahora estás bajo la protección Adelante, distracción Fuera luces Ahora tiene cohetes Mucho mejor Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Por favor ¿Me puede dar ya en el ojo? No, no Pero arriba me imagino El tiempo también nos deja nada La mierda Hacía falta una cámara ¡Eh, eh! ¿Qué me ha dado? Joder El tiempo te mete también ¡Ha caído! El proyecto Omega Será la causa de las tormentas de Taquiones IMA ha usado Ahora es por el ojo Ha sumado Buah Y... Hasta el ojo tiene escudo Bueno, me cago en Dios Bueno, en serio ¿What? Que no le he hecho daño con el especial De todos Porque tenía escudo primero A mí lo que me preocupa es que los enemigos siguen saliendo La vida sigue bajando Y tal y como lo estoy viendo El tanque se está debilitando Me parece que... La lucha contra el robo guerrero siempre fue así, eh Pero tu vida degenerando, no Esos de Taquiones Mi vida no está degenerando No que va No que va Toma este Desgaste Los héroes pierden voluntad constantemente Es el primer modificador de la fase Me estoy muriendo, por cierto ¿Dónde estás? Ya te veo ¿Dónde mi cono? ¿Cuánto tiempo te queda? Y pocitos Y pocitos Y pocitos ¿Por qué nos tomáis un descanso? Y pocitos Viva el pocito Ay, Dios mío Que salió papel No, esa no 29 segundos Hay que empezar a coger Voy a pillar aquí Aquí Vale Joder Me va a meter en un golpe Coño Ah, este me lo tengo mejorado del todo ¿Dónde coño estás? Ah, ah Me acaban de derribar en el aire Una ayudita por ti Y pum Me quedan 20 segundos Cuidado, Chucu Gracias Pero A ver, que le faltamos romper ahora Todo Básicamente todo Y salen estos Mis pasos están jodidos Así que tienen que ser Arriba, ¿no? Ah, no, mira Aquí hay cosas Dadle al ojo Ahora Ojato Ni idea Muchas palabras que no entendí Pero si estás en lo cierto Ojo al ojo Tenemos que destruir el puente Aunque yo no vuelva de esta Tienes pudo también Tienes pudo también He natado En serio 20, 80 mil Blindado Blindado Se acaba de curar un poquito Puede ser No me digas eso No me digas eso Que yo mañana tengo que ir a trabajar a las 8 de mañana Venga, venga Más cosas Os dije alguna vez No quiero de los misiles Pero me estoy comiendo una cantidad De menos ni medio de dos más Vamos allá Ya queda menos ¿Con qué me morí? No ¿Con qué me morí? Sí, pum Estaba al lado tuya ¿Qué me dio? Ah, ya lo vi, lo vi 20 segundos Ah Sí, va ¿Qué pasa? Venga, hombre Que bien damos Después aún queda el El sintoide este Sí, esto solo es lo fácil No, 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 no Y con Con apps por ahí Bien No siento las piernas, tío Voy Sí, ya voy Elegiste el bando equivocado Gracias Maldición, Stark ha batido ¿Quién cayó? Stark No estoy en plena forma No, muy bien Muy bien Estoy a un pelo de coño Morir Vamos a ponerte en pie Bien Bien, bien, bien Definitivamente necesito más defensa Porque cualquier cosa que me toque Me desintegra Nos estoy reviviendo, ¿verdad? ¡Genial! ¡Ruco, faltas tú! No, yo voy a morir No, yo voy a morir No, no te preocupéis ¡Pues tengo para todos! Gracias No te lo crees ni tú ¿Por qué? ¿Tó que acabo de hacer? Revivir a toda parte Sí, sí, no te crees ni tú ¿Por qué Thor, Thor, Thor? Con él Pero con el Bifrost, o sea, acaba de gastar un Bifrost para revivir Peñati ¿Tal por qué? ¿Por qué me den vulnerabilidad? Porque tú lo vales, si tú puedes efectivamente Me da invulnerabilidad ¿Viste cómo te lo quité de encima con estilo, se ve? No, la verdad, no me fijé O sea, que está muy mal, joder, que me estoy luciendo en esta partida Menos mal que alguien se lo hace porque yo estoy dando una pena Es que lo de no jugar en meses, intentar hacer contenido en fin del juego, pues se nota Hay que... había que farmear, mogollón Al ojo No, no, es que fui arriba a romper las tres O arriba, no Supuestos generadores esos que tiene este bicho, o sea, mierda Y pues según subí, según subí, aparecí muerto No, no, te va a matar, te va a matar, olvida ti No tengo Bifrost Pues igual hay que romperlo así a distancia, no sé, no entiendo yo muy bien el tema Ya está, al ojo Oh, ya está Bueno, un poco Al ojo, al ojo La máquina ha caído Muy buen trabajo Matamos, perdón Enseguida Y ahora Adentro, como ha dicho Madre mía Madre mía, madre mía Qué forma de morir No, esto hay que ser campeón a un nivel ciento y pico Ciertamente, son O no, tres, novecientos de defensa Tres, tres, cincuenta es la más Es que tengo el novecientos de defensa Trescientos cincuenta de campeón Sí Pues mira, pues es lo que hay que ser Trescientos cincuenta de campeón Tener todos los puntos Y tiempo diario Las películas me engañaron Con lo de los viajes en el tiempo Y no me hace gracia Bueno No acordaba de este efecto La distorsión Ahora aún está cargando Las tormentas de Taquiones No han hecho más que empeorar La última nos dio un empujón Las líneas temporales están en flujo Destruir el puente Debería estabilizarlo Parece que vas dando palos de ciego No es que haya hecho esto antes precisamente Al grano, ¿no? Veo ahí gente grande Gente grande desagradable Y el objetivo era Paso, paso, paso El objetivo es bajar El objetivo es destruir las fuerzas de seguridad de Ima Ah, hay que matar todo Claro Yo me llamo Rann Encantado Ahí va mi siguiente truco Nada, si me lo cargo No No Si alguien quiere hacer un remate En combo ¿Dónde estás? ¿Necesitas más potencia? Mira, veo un montón de chispas Y no veo ningún personaje No, porque estamos en envi Invisible Vale Vale, ¿qué falta? Aparte de tiempo Ya voy yo por tiempo Lo convida la tormenta ¿Quién queda? Pues probablemente te debería quedar Aquí hay uno Vamos a buscar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pueve putos árboles! ¡Me cago en la leche! ¿Dónde está escurrano? Ahora Estoy atrapada No, aún queda más Sí Madre, aquí un hombre de metal Qué bueno Estoy en apuros por aquí El hombre de metal no era un supercampeo Tú puedes Apareció otro Oye Un robo mierdas de esto Voy ¡Qué mal apunte ahí! Que sea inmoxoluto No me voy a morir No me voy a morir ¡A la Hulk! ¡Explota! Joder macho Te lo comiste de veces Es que fue A todo trapo Le di esquivar Y pasó de mí A todo trapo Te dije Tres veces esquiva Esquiva, esquiva Al botón Le di Ah, es que de hecho Déjeme dudarlo De hecho es que le doy al botón Pero no puedo hacerlo porque estoy sofocado Y sofocado no se esquiva Lo sé La próxima vez una botellita de agua Vale, ya hay más tiempo que el tiempo que me queda vivo Alguien me puede levantar ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Gracias! ¡A la madre que me parió! ¡Se acabó el calentamiento! ¡Y pongo al Bifo! ¡Gracias! 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 Bueno, por tiempo Hay que golpear aquí estas dos mierdas Para abrir la puerta Vale, puerta abierta ¿O no? Sí Voy al Ascensor para que deje de contar el tiempo ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Qué panorama! ¡Qué panorama! Eh, 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 que el tiempo sigue ¡Coño! ¡Joder! Puto Avengers reunidos Falta el puto Iron Man Está haciendo algo Vale, aturdimiento y... ¡No, hace tiempo que dejo de hacer cosas! ¡Cosas nazis! Lo que hacen es ralentizar nuestros tiempos de carga ¡Oh! ¡Qué panorama! ¡Qué panorama! ¡Qué panorama! ¡Qué panorama! ¡Qué panorama! ¡Qué panorama! no pasó hay de uber el juicio si no la pasó si la puerta aguanta el martí de torre blanco y en botella un blanco de un botón vale es verdad que primero hay que hacer códigos de seguridad personal no autorizado detectarla eliminar sin miramiento de mí sacada los avengers de la cámara ahora mismo cuál es el código que han hecho saltar el sistema cuando entramos tendrán que deshacer eran cuatro señales de seguridad y 445 31 me apañaré con lo que nos puedas conseguir tengo el 4 pero cómo se activa el 4 pues ya está activo reinicio presionado es que no encontró o sea que si te hay que quedarse para que el código esté activo que es el centro donde hay que estar verificación del código requerida a reconozando verificación del código verificación del colegio requerida a la tiempo reiniciado en algún lugar para que el tiempo no se vaya verificación del correo requerida a los puestos de seguridad asignadas tenemos que estar cada uno a uno entrada de seguridad verificada el 1 subir al 1 y al 1 más cero más cero estoy sumando cero estoy sumando cero chavales y dónde está el 1 vamos viuda es de 200 mil kilómetros han retrasado los protocolos de seguridad pero el sistema se adapta pero es que me lo que mejor es que lleguen tarde no retrasados también lo mejor es tarde estoy en ello exo monotrónico tiempo reiniciado para la frecuencia debe de quedar bien el centro por eso acabo de subir no sé si hay alguien en el centro yo estoy dando vueltas correcto si no tiene vueltas con un tiempo no estoy muy bien es como una claro es que es un par de enemigos del mundo vale salsa al centro dentro del medio de flores la va me quedo yo puedo estar en el 5 está en el 5 5 meto 5 pero había que meter tres primero a ver pero aquí están tres tres puestos tres ahora va el 5 si voy 5 list 14 14 el 4 lo tengo delante el 1 vosotros diréis el 4 lo tengo yo aquí ya pero falta el 1 está justo enfrente y me cago un dios 1 4 joder 1 hecho falta el 4 es esta 4 y sí sí lo hay que esperar cambio por el cual me digo el medio tiempo reiniciado para tocar la de verificación tiempo si sin poder medírse en sus cámaras Hacía falta una kamala. No, es que no es que no. Activando estabilización cronostática. Uy. Hostia, ahora lo entiendo. Fui atontado. Hay alguien en medio. No os interpondréis en mi camino. Ya no. No, porque estoy aquí intentando matar a estos. Tus experimentos destruyen la realidad. Las tormentas de Takéon son culpa tuya. Con lo que he visto, sé que vale la pena. Código. 3, 5, 1, 4, pero ya está. No tenemos que esperar que se llenara la barra. Es que esperar que se llenara la barra. Ah, hostia, pensé que había mostrado ya. En interfase, joder. Como se ve aquí un grandote. Atención. Tiempo reiniciado para la secuencia de verificación del código. Va a ser muy gracioso cuando, después de todo esto, venga el supersintoide y nos diga, ala, pa' casa. Niveles de energía críticos. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Una hora, pues ala, perdida. Gracias por jugar. Ha sido empezada. A practicar la puntería. Le ve usted mañana. 3, 5, 1, 4. Me quedo yo en el medio, eh. 3, listo. 5. Voy al 5. 5 listo. 1, falto. Local 1. 4. 4, ¿eh? Lo tengo aquí delante. Ya lo hago ya. Vale. Listo. A llenar la... A llenar mi vida, de hecho. ¿Dónde hay vida? Hay que me cambia. Me cambia. Aquí, debajo de la... Aquí. Del 2. Vale. Hay varios on time. Perfecto. Tiempo reiniciado para la secuencia de verificación del código. Tiempo. Y... Otra. Tiempo. 1. 3. 2. 1. 3. pero digo que me estoy muriendo tiempo reiniciado para la secuencia de verificación del código es la última vez esta no me imagino pero es inevitable se está abriendo hoy que bien es eso super adaptoide defiende el proyecto omega como desde el doctor amamacini parece que el nuevo robotito asesino es fan de los avengers pudo el martillo seguro que tiene cohetes por ahí escondidos y ma control de puente no podemos volverlo a abrir si no lo esperamos ya no hay tiempo bueno de momento lo que es la vida ya está bajando bien vamos a ver cómo evoluciona dicho lo cual la buena lujo donde está que no lo da está volando pero no cosas nada hostia los rayos mató hay que meterse en la cúpulita y algo pública cosa que no estáis en una cúpulita la que puso a ir o no 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 se lo habilita no iron man pone una pantalla lo juraría que esa cúpulita la puso no un joven hay para curarse para que muchas gracias no hay para curarse ni yo no vi no hay para curarse vaya aquí fue a no quedan fuera de la batalla pues eso puede que duela donde está iron man en el círculo de que pusiste tú sí el que se bogeó y dura eternamente eh vale este es una copia pequeña del señor he venido genial seguro que las copias pequeñas del señor también sueltan curas se acabó el juego chicos espero estoy besando el suelo cúpula 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 blanca tipo rollo abeja desapareció ahora me bajaron hostia eso me pasa por decir que parecía fácil hostia tiene que tener vuestra derrota es inevitable se está abriendo que noticias es eso superadaptoid defiende el proyecto omega como en este doctor además ostras parece que el nuevo robotito asesino es fan de los avengers se pone yo creo que auto no podemos volverlo a abrir y hay que salirse no lo tiene que sentir bueno no bueno no me dejo esquivar Mi siguiente truco RAYOS INJUENOS Vale Vale, invoco Un montón de torretas en el suelo Ves, hay 8, 7, 6 5, 4, es como Rapaccini Pero hay un escudo cuando hace eso Vale, y si te haces dentro del escudo ¿Te mató? Estábamos muertos, te quedabas tú solo Ah, solo quedaba yo, vale Las vidas que hay arriba a la derecha, sabes Cuando están macías es que estamos muertos Eso es para no matos Se está abriendo ¿Qué narices es eso? Súperadaptoides Defiende el Proyecto Omega Como desee, doctora Rapaccini Ostras, parece que el nuevo robotito asesino Es fan de los Avengers Escudo el martillo Juro que tiene cohetes por ahí escondidos Kate, Ima controla el puente No podemos volverlo a abrir Si no lo recuperamos No podemos volverlo a abrir 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 LoL, empujan, tiran, hacen un check por canal. Ah, también copia. Vale, muy bien. Hay cúpula aquí, eh. Oh, ya no. Vale, ya quiero las torretes. Hay cúpula. Cuando se pone en modo tor hay que buscar la cúpula. Chuku, tío, ¿qué hacías ahí? No llegaba, no llegaba, básicamente. Imposible. Vale, 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 vale. No, no, esto. Me dio una caricia. Ya basta. Algoritmos de New York, accedidos. ¡Hostia! Te milla el New York, eh. Me lo comí con patates. Cuando podáis revivir aquí estamos los dos. Aquí llega el caballero de la superarmadura. Mierda, no tengo. No tengo lo que hay que tener. ¡Ay! ¡Uf! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Tres! 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 Me encantaron igual estando en la cúpula. ¡Qué raro! ¡Vuestro de roja es inevitable! ¡Se está abriendo! ¡Ah! ¿Qué narices es eso? Superadaptoide. Defiende el Proyecto Omega. ¿Cómo decía el Dr. Aframas? ¡Ostras! Parece que el nuevo robotito asesino es fan de los Avengers. ¡Tudo el Martín! ¡Tudo que tiene cohetes por ahí escondidos! ¡Kate! ¡Ima controla el puente! ¡No podemos volverlo a abrir si no lo recuperamos! Yo soy el único que me vi dentro de la bola. Sí, pero la cuestión es cuándo hay que salir de la bola. Cuando se rompe la bola que es cuando lanza el rayo tocho. Sí, pero por ejemplo, ¿ahora por qué he muerto yo? Porque te ha dado con un montón de misiles que acaba de soltar de los hombros. Correcto. Pero ¿por qué todos caen en el mismo sitio? O sea, no. Entiendo. Yo creo que si estás a melee, te haces de los misiles y te desgracias. Aquí, cúpula. Y cuando salimos. ¡Ahora! Revienta sola cuando... Cuando tira el rayo loco. Gracias, colega. ¿Qué es lo que me está curando ahora mismo? Los combos. Eh, vale. ¿Por qué? Muerto. ¿Por qué? Sí. Había unas bolas. La salvación ha llegado. No había. No había. Ahora se parte en tres. ¿Cómo que? Tres. Se partió en tres, joder. No lo viste. ¡Oye! ¡No! ¡Joder! Esto de morir de un golpe no me mola, eh. ¿Sabes lo que significa esto, no choco? No. No, sí que no hay... No, esto es un... ¿Sabes? Es el punto de corte. Aquí habrá que llegar pues igual con cien puntos de héroe o algo así, ¿sabes? Lo que toca, ahora toca farmeo. Correcto. Correcto. O sea, esto no es... Esto es farmear puntos de campeón y ya está. Déjame dormir, tiene el trabajo. A ver. Todo el suelo se pone en azul, pum, muerto. Ya está. Da igual que saltes, que no saltes, te da algo en el aire. Farmear. Y ahora Iron Man se mete en la cúpula, pasa a revivir al resto de la gente. Tira el escudo y se muere. Y se muere. ¿Por qué se muere al salir de la cúpula? Buena pregunta. Porque no tiene que salir de la cúpula. La cúpula tiene que salir. La cúpula no tiene que salir hasta que... Tiene que reventar. Claro, hasta que llegue a cero. Es inevitable. Puede ser. Igual hay que meterse y esperar a que la cúpula reviente. Superadaptoides. Claro, claro. Defiende el proyecto. ¡En mi casa ha funcionado! Como desee, doctora Zabacini. ¡Ja! ¡Ostras! Parece que el nuevo robotito asesino es fan de los Avengers. ¿Por qué no le da la verdad? 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 Kate, Ima controla el puente. No podemos volverlo a abrir si no lo retiran. Cúpula ya. ¡Vamos! ¡Aguantad! Puebla, que chiquito. Vale. La cúpula... Aún no rompió. O rompió. Aún no se rompe. Sí, rompió con el ataque. Es que... mal que se partió en tres pero es que te da todo absolutamente todo pero porque no se partió en tres bajamos a uno estamos bajando al otro me han matado porque si hay que opular si esto ya meteos ahí meteos y no salgáis y después si podéis venir a revivir os lo agradezco ahora a revivir ya está, podéis salir, ya está, mover, mover ese ahora está todo el suelo chungo, no sé, no lo entiendo, no jodas, no sé, tengo ya haber visto, te lo compro, te lo compro, me piro, me piro, no sé tío, no sé tío, no entiendo esto, no entiendo la pelea, cuando tira el martillo en el suelo creo que después alrededor del martillo creo un montón de explosiones bueno, ahora ya avanzamos algo más venga, lo vuelvo a hacer pequeño con pin ¿quién me tiene pin? nadie, ni pin porque puedo tirar esto, tengo 10 segundos de invulnerabilidad que le puedo meter pin el martillo toma Isma controla el puente, no podemos volverlo, hay escudo no estamos las fotos no estamos Ha echado la bola, eso es lo que quiere decir. ¿Se va a dividir o...? No. Supuestamente lo debería hacer ahora, pero... Ahora está en modo Iron Man. Vale, la con el bot defensivo ya está, se dividió en tres. Cúpula, ocho segundos. Ok, cinco, cuatro, tres, dos, uno, no salgáis. Ya. ¡Wow! Hay bolitas en el suelo. ¡Ah, muy bien! Pego con el martellón en el suelo. Muy bien. Pues me estoy meando, tengo que ir a ver. Vamos todos a revivirlo. Venga, corre, que no faltamos la intro. Vuestra derrota es inevitable. Se está abriendo. Madre mía. Vale, pues nada. Si a las doce no vemos posibilidad, yo lo dejo. Habrá que farmear haciendo las mega colmenas cooperativas. Saca ese equipo poco a poco y... No, no, el tema no es el equipo, el tema es que tienes que subir nivel de campeón. El nivel de campeón apenas se nota. ¿Eh? El nivel de campeón apenas se nota. ¿Por qué es que la estoy fuera de la cúpula? Es tu día de suerte. ¿A quién vas a llamar? ¡Hala! ¡Bolas, bolas, bolas, bolas! ¡Activando misiles! ¡Misiles! ¡Misiles! ¡Cambio! ¡Misiles! 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 Eh, lol. Aún no me he muerto. No me lo puedo creer. ¡Amazing! Ya te levanto. Ah, estaba flipando. Estaba flipando. Tiene que haber cúpula. Tiene que haber cúpula. ¿No? No, no hay tiempo aún. Cuando aparezca el tiempo y se te ponga la pantalla en gris. Se suelta tantos fuegos artificiales. Sí. Y es tan... Joder con el escudito. Medio con el escudito. Deja de dormir, tiene el trabajo. Y volvió a sacar torres. Las bolitas esas de antimateria. El tío que va por ahí volando todo feliz y pasa de nosotros. Literalmente. Soy muy fan de este Iron Man. Está dando vueltas, pasando de todo. No le pega. No hace nada. O sea, he visto bots más activos. Mierda, que mal. Y no se puede expulsar. No. Vuestra derrota es inevitable. Se está abriendo. ¿Qué narices es eso? Superadaptoide. Defiende el proyecto Omega. Como desee. ¿Quién está ahora? ¿Por qué le dijo volver al Queen? No. Parece que el nuevo robotito asesino es fan de los Avengers. El escudo el martillo. Seguro que tiene cohetes por ahí escondidos. ¿Saleis? No. No podemos volverlo a abrir si no lo recuperamos. No, sin lugar. Lo que estuve a darle a cancelar. Joven, sí. Enseguí. Hacemos la 314 para acercarnos con Indy. A ver si se buguea. O no. Estoy esquivando todo lo que te hubiera. Como malamente no puede Si estoy en modo invencibilidad Joder como lo puedo decir Eh a la cúpula Vamos Yo, lo que si que Ah vale, esta abajo a la izquierda No duelo Vale, clean plus Vale, se sale Eh que te esquive el puto disco Joder Esta con dios Aquí no para curarse No, no es imposible Te curas, se tiene ese cuerpo cósmico Para curarte pegando hostias Si no, hay un móvil A ver, viuda se cura por Con veo, por finis Pero que no, que no Que no hay forma con cosas Pero Mi Alde no me gusta Mi Alde no hace cosas feas No me gusta Ya se fue Ya se fue Muchas gracias Exposeo Que tiene el puto Miralini Metido Y no lo usa para nada Se tira rayos Iniciar ataque de monorraño Iniciar ataque de monorraño Iniciar ataque de monorraño Lo delete Estamos que escudo Joder Pero si es que Iniciar tres Disputo imposible Joder con tres focus tío Seguidos en puto imposible Lo mejor Vale Ahora lo que molaba mucho Para marcar a uno A ese por ejemplo Ni siquiera Ni siquiera Usando la cu de viuda tío Engancha los Tío 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 Imposible Nada Tomalo por el culo Imposible Bueno Pues nada Lo dejamos aquí